y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues bueno vamos a seguir con este seminario que como lo hemos estado viendo pues se trata de la aplicación de leyes verdad y no son las leyes este nada más terrenales son estas leyes más importantes que nos pueden elevar y que son espirituales y bueno algo de lo que ya se ha estado hablando anteriormente con los demás facilitantes es del decreto verdad el decreto este es algo súper importante y que lo hacemos todo el tiempo verdad este frente me la me la regreso los decretos sabemos que son palabras todo lo que hablamos ya es un decreto sea corta o sea una oración o sean frases o ideas que a lo mejor no son de nosotros verdad ahora sí brenda este cada vez que hablamos decretamos cosas verdad de aquí vemos dos caritas una como feliz y otra como triste verdad eso quiere decir que así como podemos decretar cosas positivas pues hacemos decretos negativos verdad palabras o utilizamos situaciones vivencias que las repetimos y las hacemos fuerte verdad que se necesita para un decreto ya lo comentó también román se necesita de cuatro este acciones que son el pensamiento el sentimiento la palabra y la acción esto se conoce como cuadrante de causación y con esto pues siempre se va a cumplir sí o sí verdad a veces puede fallar alguno pero ese va a tardar un poquito en en cumplirse pero todo lo que hablamos lo pensamos primero verdad y ya que lo pensamos llega el sentimiento o la emoción luego lo expresamos y que creen lo que se acciona o sea en el universo son leyes como lo estamos haciendo y se cumplen porque se cumplen las leyes ya vimos que son principios son normas y están establecidas que sí o sí se ponen entonces generalmente o la mayoría de personas si nos reunimos qué pasa cuando se reúnen la mayoría se fortalece pero vamos a pensar en una charla de comadres de amiga de qué se platica discordantes cosas que a lo mejor ni siquiera ya o sea ya pasaron de mucho tiempo y luego es que no he visto a tal persona tantos años le voy a platicar mi historia de mi vida verdad y que la historia de la vida por general cómo se escucha puras calamidades no y luego luego pasa que también hasta compiten no eso también lo vemos a no es que no mi vida ha sido peor que la tuya no entonces esas cosas son las que tenemos que nosotros erradicar sí o sí porque cuando hacemos consciente de que todo lo que hablamos se va a este a manifestar o se nos va a repetir hay también una una un dicho no lección no aprendida lección repetida y tú lo sigues decretando hablando pues qué va a pasar que se va a volver a repetir en algún momento de tu vida dices pero porque me volvió a pasar esta situación si esto yo ya lo había vivido porque lo sigues decretando lo sigues recordando entonces aquí es muy importante que ustedes estén siempre en observación de todo lo que pensamos primeramente porque cuando lo pensamos lo podemos cancelar tenemos este 16 segundos para cancelar un pensamiento sea negativo positivo entonces en cuanto ustedes vean que hicieron este un pensamiento o sea tuvieron un pensamiento negativo cancelarlo no no lo quiero como no ahorita ya no lo dijeron no lo quiero no lo acepto le quito poder no lo quiero ni para mí ni para nadie y poner lo que sí queremos no o sea es esta parte de reaprender y de reajustar nuestro pensamiento principalmente entonces este esa carita triste pues ya o negativa ya no la vamos a tener hay que tener siempre este la positiva no y si tenemos todavía creencias mojones arquetipos pues es empezar a quitarlo no a decir como ya no lo dijeron con la ley del bien con la ley del concepto inmaculado la de la fe pues que nosotros no somos nada de eso somos perfectos porque dios es perfecto sí dime arquetipo son a este frases o paradigmas que se te van quedando y te marcan si me entiendes ya te queda como una etiqueta entonces tú lo repites y lo haces real porque los decretos sí exactamente entonces esa parte son las que tenemos que quitar porque se vuelven cristalizaciones las cristalizaciones son este muy fuertes y tenemos mucho trabajo que hacer para esta parte de nosotros erradicarlas no y con qué con la observación y todo como ya este nos dijo también román cuántas cuántos pensamientos tenemos al día 700 mil 700 mil imagínense y de esos 700 mil cuando nosotros nos hacemos conscientes cuántos son positivos cuando iniciamos verdad porque ya cuando estamos con la conciencia que pasa pues ya nos estamos este reajustando nosotros en nuestro pensar en nuestro sentir y en hablarlo y de creer este accionar cancelando pero saben también dónde entran decretos y que la mayoría no sabe y más la juventud o sea a mí me pasa con los chiquitos o los en las canciones verdad o sea que están de moda y que se oye muy padre y luego te fijas lo que dice la canción y luego te conectas no sé hasta lloran mucha gente no es o o lo cantan con esa emoción que dices tú como eso felices los cuatro dices que estás decretándole a la vida o sea cuatro o sea sí sí o sea y luego dices por qué me pasó esto pues tú lo estás decretando o sea entonces desde ahí también hay muchas canciones hermosas que tienen letra positiva que nos conecta que nos hace cambiar nuestro estado de ánimo no porque también una palabra un decreto o una pensamiento nos puede elevar o nos puede este terminar el día no o sea tú te levantas y alguien ya te conectó con algo que ni es tuyo no o sea te cuenta una historia triste o algo ya te conectó y también ya lo decretas es porque lo pensaste con ella te conectas con la emoción lo hablaste y qué crees pues te va a venir porque te va a venir entonces el decreto es algo súper súper importante importante todo pues pero digo esto lo hacemos porque somos humanos no la pasamos hablando pensando hasta dormidos no sea nunca dejamos de pensar entonces también revisen hasta lo que sueña porque también en eso se ve a ver si yo cuando tengo tensión entonces entonces ya vamos lo acompaño con parte de mi servicio vámonos acompañarme ok que hago si él está viendo mi pregunta es así como mira hay muchos este decretos desde el principio de la mañana que te tienes que proteger no uno de esos con el rayo azul yo soy el cinturón el anillo del círculo protector del rayo azul también igual fíjate no es no es tan caótico y vamos con la fe no o sea y con todo lo que hemos hablado si tú escuchas cosas negativas pues cámbialas haz un decreto positivo y pide para que se evolucione la noticia o lo discordante que estás oyendo no no lo acepta o sea no te conectas era lo que les decía ahorita si tú te conectas o sea te te preocupas te da temor este las gentes que también hacen mucho como servicio y ponen en las redes cosas así de que eh tienen el temor de que la gente se la roban o cosas así no lo quiero ni decir verdad cosas de ese tipo y lo ponen que están haciendo haciendo más grande esa situación lo que podemos hacer te enteras de algo pues decretas que va a regresar con bien que ya está protegida o sea volteamos como esa parte ahí también va lo de este ponerle otra mejilla no sé si tú escuchas algo negativo o sea hazlo positivo y si se te está dando esa oportunidad tú estás dando un servicio pues es una manera de que a lo mejor de tanto tú hacerlo también ahí le va a empezar a vibrar y ya no lo va a hacer o sea ya no le va a gustar le quito poder ajá ese está la verdad sí para dormir si el servicio ya te afecta lo que amor o sea entonces siento yo que ya no está bien claro o sea pero están los demás pero tú estás más que les estás dando sí, sí, sí yo me siento preparado digo si me gustaría convivir pero pues esto no lo quiero entonces pues sí es así sí y no me voy a otro lado en la ley del bien y del amor puedes tú hablarlo o sea por eso también esto del decreto y todo lo que hablamos es comunicar y comunicar desde el amor no desde el pelea o de quererlo convencer porque a lo mejor no lo vamos a lograr ¿no? ¿cómo lo vas a convencer con tus acciones? yo le dije a ti o sea si es cierto y él me dice pero es que no ya se me olvida y duermo muy bien y digo bueno qué padre pero sí sí pues igual puedes tú hacer tu tu retiro en ese momento y tú hacer otra cosa para que no te conectes así de sí exorcismo y hay algo bien importante desde que tú dices eso a mí me afecta ya te conectas y estás conectándote con la emoción ya tienes que yo creo que desde ahí cambiar tu forma por eso me retiro entonces yo no estoy como que es con el tal sea la esposa de que está con él viendo lo mismo estoy con él o sea sí o sea tal vez todavía no estoy como me acepto de que no estoy con la conciencia tan grande de decir esto no o sea no lo puedo ver alguna violencia todavía y decir esto me afecta sí me afecta la imagen es que lo que te iba a decir sí tiene una un anclaje se puede decir en el que existe pero nosotros podemos hacer que eso vaya disminuyendo no te conectas con lo negativo si no te digo empiezas a decretar lo positivo y como dijo ahorita Román un exorcismo o sea decretarle despertarle su Cristo siempre para que él también esta situación la vaya evolucionando son evoluciones pero también donde queda la libertad del otro porque yo también no puedo obligar a la otra persona tengo que cambiar yo si no me gusta lo que está viendo mi esposa mi esposo lo que sea pues obviamente yo tengo que hacer mi trabajo interno exacto yo decía a lo mejor se escucha o sea a lo mejor como una televisión yo aparte o en ese horario haces otra actividad tú o sea sí claro claro entonces vamos a ver con qué decretamos con la voz con la garganta en la garganta tenemos el chakra del poder del decreto o sea es rayo azul o sea aquí por eso se hace realidad porque es principios orden ya vimos la tabla de algunas de las cualidades y pues en este cuando tú ya lo hablas pues qué crees le estás dando toda esa fuerza toda esa esa voluntad es el verbo creador ¿verdad? ¿qué dijo Dios cuando hizo el cosmo? no pero cuando hagas la luz y la luz se hizo entonces es el verbo creado nosotros creamos todo con lo que hablamos este les digo tenemos que conectar las otras tres partes también pero te digo lo que hablamos a veces en las canciones que es inconsciente aparentemente tu inconsciente o sea tu alma lo está registrando entonces el rayo azul de la fuerza el poder y la fe allí reside la fuerza de la palabra ¿no? es transmitido por el poder creador del yo soy ya sabemos que el yo soy es como yo siempre les digo es como la varita mágica o esa parte de la palabra mágica ¿no? como habrá cadabra y se va a hacer porque se va a hacer entonces ya sabemos que desde ahí este nosotros todo lo que emitimos ya tiene una vibración así lo digas bajito lo digas fuerte lo digas este en secreto o digas no lo creo o el humor negro a mí no me gusta el humor negro o la ironía ¿no? porque aunque aunque estás jugando con eso pues lo estás decretando y los actores o sea de su trabajo ¿no? o sea interpretar a alguien a un maripago sí, 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 sí algunos ahí se quedan y no logran salir exacto se quedan con él con él por ejemplo a mi hijo le gusta el teatro y no lo voy a contar su sueño de actuar si le despiertas tu Cristo yo te voy a poner una experiencia a mí a mi hija la grande también es todo eso ¿no? y ella estudió también arte dramático y yo la dejé y ella pues bueno despertándole el Cristo y con nuestras acciones es lo que te digo ellos se van por ese camino cuando ella empezó a hacer alguna de obras y eso no tolera las de este ¿cómo se dice? de violencia de tristeza o sea ella siempre busca cosas divertidas hasta de lo hasta lo triste lo hace divertido ¿no? entonces sí se puede y porque te digo pues es su plan y que en ese plan divino pues se vaya por este lado de la luz por ejemplo muchos artistas cantantes terminan mal o sea de alguno de lupita todos José José este el otro se preguntó ¿cómo terminan con nuestras acciones? Sí ¿no se conectan con eso? no sé es como el actor se pone la cachicha sale y sigue o sea pero no en el momento en que están actuando no no están vivenciando era lo que te iba a decir parte de mi trabajo pero no sé si mamá desconecto con ellos en el proceso les enseñan a eso a no ponerse el papel o sea y tratar de estoy en escena y soy esta persona pero salgo de la escena y ya no lo soy pero es lo que les digo de todos modos son vibraciones y es mejor pues evitarlas ¿no? entonces a todo lo negativo le vamos a decir le quito poder ¿verdad? no aceptes nada de lo que no quieras ni lo contemple siquiera o sea ni siquiera te metas a una charla de amigas donde te van a platicar cosas que son falta de salud o de carencias esas cosas porque te digo tan solo con escucharlo pues ya te estás estás como aceptando ¿no? es una parte de la aceptación y tarda que temprano luego lo vas a vivir ¿por qué? porque el universo no sabe o en este caso la energía no sabe si tú lo estás pidiendo para ti o para otro entonces te conectas con eso y luego ya te traes el problemita ¿no? o sea vienes así como pensándolo y ay fulanita o ya le pasó esto y ya lo traes en la cabecita y ¿qué crees? al rato dices ah pues ¿qué me pasó a mí si yo no estaba en esa energía en esa frecuencia ¿no? entonces ahí este este ya no lo había dicho ahorita este Jonas Jonathan allí donde pones tu mente y sentimientos estás tú del Maestro San Germán exactamente o sea si tú le pones atención a las noticias a una canción inarmónica a una charla pues este no armónica pues ahí va a estar la atención o a una cosa a lo mejor hasta bien sencilla ¿no? de que no nos gusta en nuestra persona ¿no? que decimos con los muchachitos ¿por qué se llenan a veces de tanto de acné? porque le están poniendo atención a una y entonces ¿qué creen? se millonifica se multiplica entonces ahí donde pones tu atención ahí estás entonces cuando estás en cosas inarmoniosas pues pon la atención en la naturaleza en Dios en cosas bonitas son cosas que te hagan estar positivos y vibrar positivo defectos que vemos en los demás era lo que les decía ¿verdad? tu propio estado de conciencia es lo que ves en ti en los demás y en lo que te rodea también algo que nosotros vemos en los demás ¿qué creen? lo tenemos y hay que verlo si se nos presentó como ahorita lo que estábamos hablando es porque algo nosotros tú ya lo identificas es que a mí no me hace sentir bien también esa parte entonces ¿por qué? hay que ver y cambiarlo ¿no? sí, claro que lo requiere sí, tiene que ver con eso pero lo que tú no tienes o lo que nunca has vibrado no lo vas a ver por eso hay veces que hay personas que conviven con otras personas y son diferentes opiniones ay, que esta persona se me hace de tal manera o bien negativa y dices no, pero es que conmigo no ¿por qué? pues porque tú no tienes lo que está vibrando a la otra persona hay una ley que se llama ley de vibración y por vibración te llega nada más en lo que estás tú vibrando y pensando entonces por eso es muy importante que se vayan y hagan un clavecito adentro de ustedes y vean qué es lo que está en su vida cómo está vibrando su vida y qué hay que cambiar ¿no? o sea, porque desde ahí le digo creencias costumbres arquetipos mojones conversaciones o sea, en el círculo donde te mueves todo eso tiene que ver entonces para esto hay fórmulas mentales ¿verdad? ¿lo leemos? ¿me ayudan a leer? los de creencias positivas que tenemos son fórmulas mentales que se llaman tratamientos y se realizan cuando hay algo negativo para cambiarlo a algo positivo bueno, esto de tratamiento lo vamos a hacer cuando tenemos algo ya muy marcado dicen ya lo identifiqué ya lo vi ya lo estoy trabajando pero sigue ahí los tratamientos son como cuando vas al médico y te da un tratamiento ¿qué hace un médico? te da a tantas horas un cierto medicamento y te lo tienes que tomar ¿no? aquí es lo mismo pero lo vamos a hacer súper consciente ¿verdad? o sea, esto lo voy a estar trabajando tres veces al día o desde que me levante yo mi pensamiento va a ser siempre este no conectarme a lo mejor con alguna situación en el trabajo en la casa conmigo misma ¿no? o sea, con mis cosas entonces esto es una de las fórmulas mentales los tratamientos vamos a decir este primer decreto y lo vamos a platicar poquito yo soy la riqueza de Dios en mis manos ahora yo soy la riqueza abierta que ningún hombre puede cerrar decreto que la verdad en esta situación es la bondad y esto se lo puedes aplicar son fórmulas se puede decir fórmulas ¿qué es una fórmula? ¿es como una receta? como una receta como pasos a seguir o sea que no lo tienen que ir cosa por cosa ¿verdad? entonces esta fórmula son decretos que nosotros podemos hacer ante situaciones ¿no? yo soy la riqueza de Dios en mis manos ahora cuando nosotros estamos en una situación de carencia o que tenemos alguna situación de alguna cosa con la economía ¿no? entonces yo soy la riqueza de Dios porque esto funciona porque ya nos dijeron ya lo escuchamos y ya lo estamos aceptando de que somos hijos de Dios y Dios tiene todo ¿verdad? Dios es perfecto Dios no no tiene ninguna situación negativa solo es este riqueza belleza salud opulencia fe todo lo que las cualidades ¿verdad? el siguiente yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar este es un decreto del maestro Jesús y que cuando se nos da alguna situación que no lo que estaban comentando ¿no? que por qué no llega o por qué no se resuelve este podemos hacer este decreto y va a funcionar a lo mejor la puerta que nosotros teníamos pensada no es la que requeríamos entonces cuando nosotros hacemos este decreto se lo dejamos a Dios ¿verdad? entonces Dios Él es el que sabe como estaba diciendo ahorita Elena este va a llegar de la manera que nosotros menos lo honestamos este lo pensamos ¿no? entonces son decretos que funcionan sí o sí y que pues los conocemos ¿no? como este de yo soy la puerta abierta de que ningún hombre pueda cerrar yo creo que todo mundo lo podemos recordar ¿no? o también los decretos se pueden este poner o componer ¿no? pero que tengan estas mismas cualidades de lo que nosotros queremos transformar ¿no? decreto que la verdad está en esta situación decreto que la verdad es en esta situación es la bondad pues cuando decimos verdad verdad es Dios y Dios es perfección entonces todo lo que queramos nosotros este demostrar con verdad le podemos poner la cualidad que nosotros queramos la verdad está en la inteligencia la verdad está en el amor la verdad está en la belleza la verdad está en tu salud vamos a decir estos dos yo decreto abundancia de dinero gracias padre porque ya me oíste entonces nosotros lo decretamos y lo agradecemos porque sabemos que ya no soy yo lo que decretemos negativo positivo ya no soy yo entonces este decreto también es cuando nosotros queremos algo en especial y pues bueno lo que decimos ahorita yo creo que la mayoría de la humanidad se rige por lo monetario verdad entonces es algo que les preocupa pues a la mayoría por todas las situaciones entonces este es como una fórmula un decreto magistral lo vamos a decir lo vamos a pensar cuando lo estemos hablando y ahorita lo platicamos vamos a decirlo la presencia yo soy en mi corazón me ama con delirio yo lo reconozco le hablo la consulto espero su respuesta es mi guía mi maestro mi única presencia mi único poder y mi única sustancia gracias padre la ley del bien actúa en todo todo lo que hace se devuelve esto se llama también la ley de causa y efecto o la ley de boomerang o sea bueno o malo regresa o sea no decimos ay no me vieron o ay fue algo pequeñito lo que sea todo lo que nosotros vivimos es porque algo lo activó es causa y efecto entonces esta parte también es muy importante que ustedes lo tengan bien concienciado y que lo lo mantengan en todo lo que van a hacer desde lo que hablamos si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada quédate callito porque qué crees si tú dices hasta una a veces cosas así espontáneas que ay este ay te veo más gordita qué crees pues esa ley también te va a regresar a ti verdad porque ya se lo dijiste a lo mejor aparentemente no lo hiciste con la intención de pero regresas una ley causa y efecto y la regla de oro vamos a leerla nosotros somos la causa de todo son dos principios mentalismo y causa y efecto si o sea no hay esta regla de oro se cumple así o sea por la mente y por causa y efecto entonces ya sabemos que todo lo que estamos viviendo nos pasa es porque lo hablamos nos conectamos lo trabajamos alguna vez en otra anterior a lo mejor hasta de chiquitos que no sabemos porque se nos queda hasta lo de los papás lo que escuchamos de los papás y vamos jalando creencias si tenemos alguna situación con los papás del dinero se nos queda bueno o mal entonces y esto se llama también la ley del karma también la conocemos como ley del karma y entonces en síntesis la ley del decreto que consta los decretos son palabras que se cumplen dile a lo negativo le quito poder todo lo que hace se devuelve y tú eres la causa de todo lo que te sucede o sea el otro no existe o sea el otro nada más se puso como en esa parte de ayudarnos a ver las cosas que a lo mejor nosotros tenemos que cambiar o que tenemos en nuestra mente que la tenemos que transformar a positivo preguntas o algo comentarios pues está muy interesante esto pero si hay que observarnos en todo lo que pensamos porque es lo que nos lleva realmente a cometer cada acción ¿verdad? este fíjate que yo tengo una no sé será una cristalización pero a mí me trauma mucho ver peleas así como en barra o sea me frustra una cosa como no tienes idea por lo tanto yo no peleo porque no tengo tiempo para pelear que bueno que bueno eso es muy bueno me da pánico me da pánico no no pero quítale el temor porque también el temor te atrae esa situación para que la vivas y la las mutees porque si se digo ay no yo veo una cosa y digo no yo ya me voy de aquí donde por eso es quítale el poder en cuanto te llegue un temor este también la llave de oro Dios 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 si no te acuerdas de ningún decreto Dios 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 y vas a ver que eso se te borra y se va transformando gracias padre bueno entonces vamos a pasar a hacer la donación si vamos a poner nuestro donativo en nuestro corazón y vamos a decir cerramos nuestros ojos amada presencia de Dios yo soy amada presencia de Dios yo soy gracias gracias por todo lo que haces por todo lo que haces y sé que está dentro de mí dentro de mí yo soy positivo yo soy positivo pienso positivo siento positivo hablo positivo actúo positivo nada malo llega a mí y este dinero se multiplica y se me llenifica en mis manos en las de todo el mundo para que nunca nos falte casa vestido y sustento gracias padre que así es para mí para todos gracias